Buenas gente, aquí estamos donde lo dejamos en cómo construir una buena casa Recordamos que en el anterior capítulo creamos esta pequeñita casa que además me gusta bastante, no sé, queda bastante bien, no sé, a mí me gusta Vale, cosas que comentar, tengo varias cosas Lo primero, si no pongo a nadie en el cartel hoy es simplemente porque como lo dije al final del anterior capítulo Estoy grabando los dos capítulos seguidos, con lo que no me ha dado tiempo de leer, ni siquiera publicar el anterior vídeo, ni editar tampoco Estoy grabando justo seguido, vale, con lo que tranquilos, si no tenéis vuestro nombre o lo que sea, vosotros poned y en el siguiente se os pondrá, vale Por tema de tiempo, por si no tengo tiempo o lo que sea, pues he grabado por si acaso, por si queréis vosotros más capítulos, pues para que los tenga, vale, sin más Eh, bien, lo que venía a hacer Estoy pensando lo que hacer, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero a ver, voy a cubrir esto igual No, no voy a cubrir, no voy a cubrir Voy a dejar esto, voy a poner otra puerta de metal igual ¿Por qué no? Sí, me voy a poner otra puerta de metal Y voy a poner, por ejemplo, una palanca Una palanca arriba, ¿sabes? Para abrir y poder cerrar del otro lado también Así, eso es Vale, es como un sitio, pues, prohibido ¿No? O sea, prohibido es un lugar donde tenemos nosotros nuestras cosas Aquí, por ejemplo, no sé mucho de comida, como dije Pero voy a coger dos semillas diferentes Por ejemplo, eh, calabaza, sandía Mira, voy a coger semillas de cacao, porque me gusta el cacao Y de sandía, porque me gusta la sandía Me gusta más el melón, pero da igual Bien, pues voy a... Uy ¡Ah! Espera, 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 espera Algo ya sé de esto Espera un momento, eh Nunca he hecho, me parece, esto Pero, venga, vamos a coger una... De diamante ¡No! ¡Mierda! Ahí, ahí, ahí ¡Tah, tah, 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 tah! ¡Bah! Soy todo un profesional, eh, lo habéis visto, eh ¡Qué nivel! ¿Por qué no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mierda! Ahí estaban las semillas, eh Fijaros Vale Me faltan algunas, me parece Este que se me ha hecho grande otra vez Ahí, vale Time set Cero Y ahora Estas son de Cacao, me parece Pues vamos a poner No, eran de sandía Sí Y los otros funcionan, a ver No funcionan, tío A ver Semillas Pues de calabaza No me gusta nada la calabaza, pero Venga, calabaza Ahí Este sí funciona Así, 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 así Así, así Así, así Así, así Vale Vale Pues ya tenemos nuestros frutos plantados Explicadme un poco más las semillas y todo eso Porque no tengo ni idea, la verdad Bien Dejamos esto listo Por ejemplo ¿Por qué no? Vamos a probar un poco con Pepe A ver, Pepe ¿Vas a salir de aquí? No Para el otro lado Para el otro lado, Pepe ¿Qué te pasa, Pepe? ¿No puedes pasar de aquí? ¿Cómo te puedo hacer esto, Pepe? A ver A ver, a ver, Pepe Vamos a pasar Ah, cabritos Que es por la puerta Sí, sí, es por la puerta, eh No nos dejan Pepe Ay, Dios A ver Vamos a ponerlo así Ese no, porque Pepe no va a pasar por ahí Entonces Esto da igual que lo pongamos abajo Joder, lo he quitado Me ha atascao Me ha atascao Me ha atascao Me ha atascao Ahí A ver, Pepe Vente para aquí Ah, ahora sí pasamos Venimos para aquí ¿Por qué no puedes pasar, Pepe? ¿Eres tonto? No No, no, no Así no, eh A ver Joder, pues vamos a tener que hacer otra vez Voy a tener que cambiar todo Vamos a poner entonces dos de estos Toma, Castaña Seguridad a tope Venga Pasa No puedes pasar, Pepe Pero bueno ¿Qué tienes hoy? Pasa No, es que no pasa entre dos bloques No pasa entre dos bloques A ver, a ver, a ver Pues tendremos que hacer una pequeña reforma aquí, eh Sí Y me temo que la reforma va a estar aquí Ay, Pepe, Pepe Lo que tenemos que hacer por ti Bien Cogemos esto Así A ver, mínimo ahora pasar, ¿no? Pero bueno No Joder, por fin Ahora Ya tienes para ti solo el camino Te voy a cerrar porque no me fío de ti A ver, este se me escapa por aquí y se me suicida Vamos a ver Joder La reforma no ha servido para mucho Así Está gordito, Pepe Y ya sabes Cuando estás gordito, pues No pasas por los sitios Joder, es que menuda puerta que tenemos que hacer Dios mío A ver Quitamos el primero Cogemos esto Así Así Es que a ver Espera, espera, espera Se me está descuadrando todo Aquí Bien Bien Ahora ya va mejor Vale Ahora la cosa va mejor Yo creo que pasará por aquí, Pepe Vamos a probarlo porque es que no me fío de nada ¿Dónde estás, Pepe? Ven para aquí, Pepe A ver Vámonos Ahora sí Ah Bien, 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 bien Eh Pasa Pasa, pasa Vale Quédate ahí, eh Y te muevas A ver Eh Wea Ver Clear Ahora vamos a poner Puertas de metal Uy Eh Puertas de metal Quitamos esto Ponemos esto, ponemos esto Esto, esto Y Digéis, pero ¿Por qué portas de metal? Pues Simplemente porque Esto se supone que es un pequeño refugio, ¿no? Entonces vamos a Procurar que sea refugio Bien, vale Ahí estás a gusto, Pepe Ya no estás en tu casa Vamos Perfecto Ya podemos cerrar esto Y esto Vale, luego ya seguiremos haciendo cosas aquí y aquí Es que faltan muchísimas cosas A ver Lo siguiente Esto Abrimos aquí la puerta Vale Fijaros ahí Tutú Opa, aquí podríamos subir y tal Sí Se puede subir Eh Quieto Infiltrado Te he visto Vale Eh Pero tengo Pensada hacer otra cosa A ver Cómo lo puedo hacer Vale Vamos a abrir aquí simplemente para mirar cómo está Es que esto tiene que aguantar aquí No Ahí Tengo que aguantar aquí Así Así No Joder Estas mierdas Vale Bueno Da igual Espera Voy a bajar uno más Me cago la leche Que no se me caiga 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 Bien Me gusta Me gusta Vale Ya tenemos un pasadizo Tranquilo Ya os diré ahora para qué quiero hacer esto Lo primero Esto tapamos así Esto tapamos así Esto tapamos así Y lo siguiente Lo siguiente Lo siguiente Esto no me convence mucho Así Así Esto me gusta más Vale Así Y así Vale Perfecto Se nos está haciendo la noche O qué Uy Ahí Aquí podemos hacer pues Por ejemplo Así Así Vale Time Set Cero Bien No se nota nada Y lo que quiero hacer Es como Otro refugio pequeño Todos son refugios Ahí A ver Entramos por aquí Por ejemplo Aquí tendremos otra puerta Vale Y aquí saldríamos Por ejemplo Yo que sé Al desierto O si queremos O no se Por ejemplo Ponemos así 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 Y así Subimos uno más Si queremos Por ejemplo Vale Pues por ejemplo Tenemos esto La entrada O la salida Como se vea Al refugio Vale Aquí por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Tengo ganas de hacer un acceso a ese pueblo Y lo voy a hacer aquí mismo Aunque esta puerta va a ser de metal Vamos a poner puerta de metal Así Espera Bueno Puerta de metal Provisional Vamos a poner una palanca aquí Esto va a ser provisional Vale Vale Provisional ya tenemos Y justo antes de esto Bueno También voy a poner luces Antorcha Vamos a poner unas antorchas Y antes justo de esto Podemos hacer aquí por ejemplo No me gusta un pelo No me gusta un pelo esto Adiós Bien Estamos aquí Yo necesito Más Más profundidad ¿No? ¿A cuánto estamos de ahí de profundidad? Por ejemplo Más profundidad Da igual Voy a ir a esta casa por ejemplo ¿Cómo que...? Bien Bien Ya pondremos después esto bien, y aquí vamos hasta abajo coño y ahora listo ahora tenemos que volver a nuestro lugar y ya vamos a hacer ya el acceso al al pueblo ahí y ya y ya y ya No me acuerdo ni... Ah, sí, aquí estamos. Uff, uff, uff. Vale. Tranquilos, es que estoy con un dolor de gaja que flipáis. Vale. 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 Bien, así me gusta. A ver, a ver, aquí tenemos que cambiar todo. Time set 0. Voy a ver, clear. Ya lo siento, si no estoy hablando mucho, es que estoy... Uff. Esto cansa bastante. A ver. Venimos aquí. Y a reconstruir lo que hemos destruido. A ver. Esto así, por ejemplo, ¿vale? Esto es uno. Y luego, siguiendo por aquí... Joder, fijaros qué huecos tenemos aquí. Uff. Ahí, y venga, seguimos con los huecos. Aquí tenemos otro hueco. Bien. Y ahora, por último, esta cosa que tenemos aquí. Y el hueco que nos falta aquí. Que no está tapado, además. Vale, lo tapo encima mía. Viva piñata. Y ahora ya la salida. Venga. Pues vámonos pa'lante ya. Venga. No sé si está aquí. Estoy probando. No, 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 no. ¿Dónde estamos? Ah, ya estamos cerca, vale. Vale. Vale, pues tenemos que ir de aquí. Vamos quitando todo esto. Por aquí. Uff, joder, como cansa esto de las arenas, tío A ver Aquí uno Y aquí sería el otro Bien, y ya me parece que estaría ya listo, creo Pero qué coño Me has abierto la puerta Les voy a matar a todos Ah, si son placas de presión Joder, macho A ver Cogemos esto y lo ponemos ahí Cogemos esto y lo ponemos aquí Y no podemos pasar Eso es Voy a ver la inteligencia mona Vale Pues listo, yo creo que Que ya está De aquí esto vamos a cerrar Esto tenerlo claro Ahí Uff Estoy comentando poquito este capítulo, la verdad Estoy bastante cansado Dejaré ya Tengo bastantes vídeos ya preparados Con lo que dejaré ya de grabar vídeos Ahí Y por último ya Cerramos el tejado O techo Bien Ahora quitamos esto Y como antes Listo Bien, y ya para terminar el capítulo A ver Estoy pensando que hacer No os penséis que No os penséis que hacer No os penséis que hacer No os penséis que hacer Que nadie va a entrar a mi casa Vale Eso me gusta Y ya por último Estoy pensando en una cosa Que os va a gustar bastante ¿Cuánto llevamos ya? Coño Se nos ha ido Por cerros de V Venga Lo voy a hacer en un momento Si puedo hacerlo en un momento Claro A ver si lo encuentro Uf, estoy espeso Estoy a pasar tanto tiempo aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder Macho Pues no lo encuentro A ver Bloques Aquí está Aquí está Coño Bien Bien Pues vamos a hacer así Joder Ya lo hemos quitado Aquí está Ahora ponemos Vamos 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 Bueno. Bueno. Vale. Esto ya me gusta más. Entonces. La daríamos aquí. Pondríamos unas escaleras. Aunque igual hasta me convence más un simple botón, eh. A ver. Eh, joder. Me estoy volviendo luego ya. Time set 0. We are there clear. Eso es. Simplemente. Ahora veremos lo que voy a hacer. Bien. Bien. Y ahora voy a hacer una cosita para que quede un poco mejor. Hmm. Hmm. Ta 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 ta. He encontrado antes por aquí. Perdón. Lo que represionó. Vale. Vale. Y por último, por último. The last one. Joder. ¿Cómo se puede hacer que esté al revés? O sea. ¿Cómo se puede hacer que esté al revés? O sea, que esté puesto así y con un botón le quites. A ver. Bueno. Pues si me lo decís, pues mucho mejor. Y de aquí ya bajaríamos. Vale. Esto ya estaría medio hecho. Bueno. Claro. Es que con el botón se abriría un momento, un instante. Bajaríamos y se cerraría. Bueno. Ya me veis cómo se hace. Vale. Ya por último, último, último. Esto no lo he hecho nunca. Con lo que es la primera vez que lo voy a hacer. Esto, ¿cómo sería? Le das a... Plup. Vale. O... Si, eso es. Y esto en vez de aquí. Si, por ejemplo. Lo ponemos... Espera. Vamos a coger los raíles. Los raíles aquí. Aquí esto. O sea, ponemos uno de estos aquí. Cogemos esto. Ponemos aquí. Uno de estos aquí. Y... Por último... Vamos metiendo... Ahí. Espero que esté de sobra ahí. Embudo no. ¿Dónde están? Que he metido embudo igual. ¡Oh! ¡Qué cagada! ¡Dios mío! ¿Qué me pasa? Estoy espesísimo, tío. Vea. Esto aquí. Esto aquí. Son nueve, ¿no? Si no me equivoco. Volvemos a coger otros nueve. Otros nueve. Otros tantos. Y para adentro. Ahí. Vale. Apretaríamos esa placa. Saldría uno. Y aquí ya haríamos el camino. Vale. Uf. Lo siento por este capítulo encima de largo. Estaba cansadísimo y no he comentado apenas nada. Me costaba pensar las cosas. Que flipas. Vale. Aquí. Luego pondremos lo de... Bueno. Lo que necesita energía y tal. Los otros raíles y tal. Pero bueno. Ya pondremos otro día. Cogería. Ahí. Ahí. A tope. Ahí. Ahí. aquí tanto lo mismo, cuando vengamos, tendremos esto, espera, vamos a poner primero esto, cinco de estos, un, dos, tres, cuatro, cinco y nos faltan cuatro más, uno, dos, tres y cuatro, un, dos, tres, cuatro, vale, y ahora cuando vengamos, igual cambio la placa de presión por algún botón o lo que sea, vale, eso es, te debería dar uno aquí, eso es, y aquí lo mismo con las escaleras, escalera, quitamos los raíles, bien, y aquí ya sería lo mismo para arriba, vale, y lo último ya, una palanca, a ver, no, un botón, un botón, vale, ahí estamos, perfecto, venimos por aquí, abrimos la palanca, a ver, solo pueden cerramos ¿dónde estás? pensaba que te hayas perdido Pepe pues nada gente menudo capítulo, Dios mío no hemos hecho trabajo ni nada pues nada, hemos construido esa bueno, pues para salir al desierto por aquí salimos al desierto aquí podemos poner incluso otra puerta por ejemplo aquí ponemos un botoncito por aquí otro por aquí y ya tenemos nuestra puerta y nada, yo creo que esta parte la que quería conectar con ese pueblecito que hice el especial tenía ganas la verdad y bueno, ya hemos terminado en este capítulo pues nada, fijaros hasta donde se expande nuestro sitio ya es que está quedando bonito me gusta, hay que rellenar también el otro lado, joder, hay que hacerlo tendré que hacerlo bueno, si os ha gustado un like y un favoritos y bueno os agradecería cuantos más likes antes tendréis el siguiente capítulo ya sabéis y bueno, nos vemos en el siguiente adiós